Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Estás fuera de la vida, jugando siempre en el mundo Como en tu conciencia avanzando en la nada Y que dirán las sombras de todo tu regreso Tu ser, sin querer, se abrirá de la luz Seguirá sin saber que lo amaba Deambulan los perros en busca de agua Ni como más del tiempo, sin fuego, sin fuego Ángel de los pobres, pequeñas ponidas Algo tiene un sueño en este insomnio Tu ser, sin querer, se abrirá de la luz Seguirá sin saber que lo amaba Ya deja de tu vida Buscando las moras, hablando de los niños Que escriben en el cielo En la boca, en la boca, en la boca, en la boca Termina en todo ese dolor En los ojos, perdiendo en el bosque Tu ser, sin querer, se abrirá de la luz Ombligo de piedra, marcado No te busques más No te busques más En el lugar Para que sepas la forma Regresa de tu alma Regresa de tu alma Y que siga la melodía